Y muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, amigos míos, a un nuevo vídeo aquí de noticias. Hoy estamos a 29 de julio de 2024. Empezamos con Estados Unidos, donde expresa su preocupación porque el resultado en Venezuela no refleja la voluntad del pueblo. Estamos hablando de que Anthony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, acaba de salir en un comunicado diciendo que no refleja realmente la solicitud de los votantes ni del pueblo las elecciones que les haya ganado otra vez este Maduro, en este caso salió otra vez el reelegido, pero que es mentira, por lo que se puede ver. Y a Estados Unidos le parece algo muy grave. Luego refuerzan así, así reforzaron la seguridad tras la captura de Ismael el Mayo. Hablamos del líder del mayor cártel del mundo, uno de los mayores cárteles del mundo, el del cártel Sinaloa, donde 200 militares como estos tuvieron que apoyar ese encuentro entre el Mayo, Zambada y Joaquín Guzmán López. Estamos hablando de que 200 militares armados aladientes han tenido que estar protegiendo al narco, bueno, a los narcos, padres e hijos familiares, para llevarlos previamente a Estados Unidos y a su detención. Estamos hablando de algo inédito y algo que realmente empieza a mover ficha en este caso y nada, esto salva algo muy importante en México porque es un paso bastante, bastante gordo en el sentido del tema de los narcos y la droga, pero igualmente ahora también la DEA está esperando cómo se va a reorganizar el grupo, porque claro, el grupo no se va a ir, va a estar ahí y a ver qué jefe otra vez sale en cabecera. Luego detenido también hombres que robaban con violencia a gente, abuelos, sencillas ruedas en este caso. Los Mossos de Escuela en Cataluña se han detenido a un hombre que cometía robos violentos, a gente vulnerable como esta, donde le robaban sus pertenencias y salían corriendo. Ahora vamos hablando de que este hombre, pues claro, no puede hacer nada más que esperar y llamar a la policía. Esto está pasando en Cataluña cada vez más y nada, es una auténtica locura. Luego al menos 21 personas han sido hospitalizadas con síntomas de intoxicación por cloro en una piscina de Polaca. Estamos hablando de que los servicios de rescate fueron alertados de una intoxicación por cloro en una de las piscinas de Varsovia. Estamos hablando de que el cloro que se había puesto en esa piscina era 10 veces más de lo permitido y hablamos que 21 personas han sido hospitalizadas de gravedad. O sea, una auténtica locura también, porque madre mía, el que se encargaba de ponerle el cloro a la piscina, es que se había dormido ese día o que casi se los carga a la gente. Locura. Luego China. Al menos 15 muertos en China por un deslizamiento de tierra, que ha dejado estas imágenes brutales de casas prácticamente derruidas. Y al menos 15 personas han muerto este domingo en la potencia de Hunan, en el centro de China, por un deslizamiento de tierra, que bueno, ha dejado esto que impacta bastante, ¿no? Porque en plan, son muchas casas que están en los bosques o tal, o al lado de las colinas y tal. ¿Qué pasa? Que hay el deslizamiento de tierra en China por tema de las fuertes lluvias, la temporada de lluvias por tema de monzón y tal. Y lo que hace es que las casas luego se las lleven, vamos, como si fuera cuando coges tu mantequilla, literal. La tierra es eso. Y derrumba casas y tal, o sea, una auténtica locura también. Luego en Rusia al menos 100 heridos por un descarregamiento de tren, de pasajeros. O sea, al menos 100 heridos, de momento muertos no hay ninguno, pero un tren de esa pasajeros de Rusia ha descarrilado, ha descarrilado, dejando esas espectaculares imágenes como veis. Un montón de ocupantes fuera, bomberos y tal, sacando a las personas. Y nada, y la gente luego a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Que la pregunta también, auténtica locura. Luego investigan también el histerosis, que ha enfermado a más de 30 personas en 13 estados en Estados Unidos. Estamos hablando de algo grave. Dos pacientes han muerto ya desde que dieron los primeros casos. Una intoxicación en la carne, donde se compra la gente en los supermercados. Estaba intoxicada por este brote de listeria, que ha causado ya dos muertes. Y un montón de afectados en 13 estados diferentes. Luego, un joven transmite en vivo en México, elguera, a su padre y a su hermano muertos. Estamos hablando de que un joven estaba en su casa tal y cual y encontraron luego a su padre y a sus hermanos muertos tiroteados por lo que se ve en el suelo. Y el tío cogió el móvil y como era influencer, coge y empieza a hacer el directo enseñando a los cuerpos muertos diciendo que se haga justicia. A ver, yo eso no lo hubiera hecho, la verdad. Lo primero en todo, respeto a tus fans o lo que sea. Respeto a ti mismo y es algo que tienes que llevar tú y no toda la gente que te ve. La verdad queda un poco de cringe esto. Yo si veo a mi padre que le han pegado contigo me voy a poder grabar. Chavales, se han matado a mi padre en los hogares que está muerto por cierto de cáncer. Me voy a poder ir a grabar, ¿sabes? Seres gilipollas, tío. Déjate. Me voy a verlo para ti, llámame a la policía. Intenta solucionar el problema, pero no a llorar ahí. Y aparte, grabándote, grabando los cadáveres en plan, tío. Qué falta de respeto me parece, la verdad. Luego, las lluvias y la contaminación obliga a cancelar en los entrenamientos del Cialón en el Sena. Estamos hablando de que Francia había invertido miles de millones de una millonada brutal en el Sena para intentar limpiar el Sena de bacterias y descontaminarlo. Y resulta que luego dos gotitas de agua cae en el cielo vuelven a contaminar el río. Qué casualidad, ¿no? O será que querían demostrar que el Sena está limpio, no sé qué, no sé cuántos, para que se hagan los Juegos Olímpicos. Y luego, la verdad, sí, la otra, ¿no? De que el Sena no está preparado para que la gente o los profesionales compitan ahí porque es un río muy contaminado. Luego también dictanían a AMLO, que cometió violencia política de género contra una candidata. Estamos hablando de que el tribunal le da la razón a la denunciada Chotitil Galvez, ¿vale? Por el Frente Amplio por México sobre la Comisión de Violencia y Política en once de sus conferencias matutinas. Sin embargo, la ley impide sancionar al presidente por estas faltas. ¿Cómo que no se puede...? ¿Esto qué es? ¿Perco un rey? ¿No puedes imputar a tu presidente por estas faltas? Hombre, yo lo imputaba, la verdad. No me jodas. Este es el principal cabecilla de los narcos de ahí de México. Recordad una cosa, los que presiden ahí de México, todos los partidos políticos, detrás hay dinero de los narcos. Siempre. Luego, presos limpian parques y borran grafitis en Honduras. Y la iniciativa genera controversia. Pues sí, al menos 16 regiones de Honduras, varios grupos de reos, los han sacado a las caras, los han puesto a pintar, a limpiar los parques y tal. Y esto parece ser que no ha habido controversia cuando nos ha asustado mucho a la población esto. Pero a mí me parece muy bien, la verdad. Hombre, para estar ahí encerrados y tomándose los huevinis, venga, por favor. Limpien todo, pinte, eso me parece maravilloso, la verdad. Me parece hasta bien, no sé qué ve la gente malo esto, pero bueno. Luego, en Asia, chicos, la revolución industrial de China deja asombrada al mundo después de que Chang'an Automobile, con sede en la municipalidad de Chongqing, en el sur-este de China, es un modelo de transformación social china. Estamos hablando de que China es una de las primeras empresas que acaba de evolucionar en la producción automovilística, haciendo así que su fábrica sea 100% inteligente y todo el montaje sea todo, todo, prácticamente, o sea, absolutamente todo, a través de los robots. Estamos hablando de que la fábrica ya 100% la llevan robots, una auténtica locura. No te digo una cosa, si a un robot de estos le falla un tornillo o algo no le funciona, toda la cadena de producción se va a la mierda en cambio. Si falla una persona, la cambias y ya. Pero aquí, ojo, también te digo, no veas. Bueno, espectacular esto. Hoy en día ya todos los coches y todo no lo hacen personas. Todavía son robots, literal, pero todo. Antes, yo que sé, ponías cualquier cosita o lo que sea, pues yo que sé, lo hacía yo que sé, una personilla, ¿sabes? Pero es que ahora ya todos robots. Es algo increíble, tío. No sé, de locos. Luego, se quejaba un hombre que fue al hospital de dolor en el estómago, donde le encontraron esta bola de pelo enorme en su estómago y se ve que el hombre, este estaba mal de la cabeza, se comía su pelo y resulta que el pelo pues se iba como volando ahí hasta que lo que hacía era básicamente lo taponara, que no es lo mismo. Y la comida que él comía y absorbía y tal, pues le costaba muchísimo más al estómago absorberla y digerirla. Una bola de pelo literal en el estómago de locos. Y bueno, esto ha pasado en Latinoamérica. Dicho esto, chicos, creo que estas son las noticias más importantes del día a día. No hay muchas, la verdad. No he visto muchas noticias. No sabía si subir un vídeo hoy, pero digo, va, voy a subir noticias si a vosotros no os gustan. He visto así las más importantes del día, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Déjenme un like, suscríbanse. Y nada, nos vemos mañana en un próximo vídeo. Hasta luego. Chao, chao.